A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 14 de Romanos, capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Quizás porque nos parece injusto. La justicia exige que haya un pago o castigo por las malas acciones. No obstante, no somos nosotros quienes tenemos la autoridad para ejercer el castigo. Hacerlo equivale a usurpar el papel de Dios, lo cual es tan pecaminoso como lo que otros nos hicieron. Esta actitud pecaminosa es evidente en los corazones de muchos, por desgracia, incluso los cristianos. Por tanto, descubramos la oscura verdad detrás de esto. Esta destructiva falta de perdón demuestra una falta de voluntad para extender a otros el perdón que el Señor nos ha otorgado. Asimismo, planta una raíz de amargura en nuestro corazón que nos envenena, causa problemas y contamina a los demás. Y también estorba el proceso de santificación de Dios en nuestra vida, porque afligimos al Espíritu Santo al aferrarnos a la ira, el resentimiento o la venganza. En vez de exigir justicia, el apóstol Pablo nos anima a bendecir y hacer el bien a quienes nos persigan. Nunca podemos vencer el mal con actitudes y acciones pecaminosas, sino sólo con el bien. Por ahora, debemos confiar en Dios y dejar la venganza en sus manos.